Hace mucho tiempo, las cuatro naciones vivían juntas en armonía Pero todo eso cambió cuando la nación del fuego atacó Solo el avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció Han pasado 100 años y yo me lo he follado ¡Hala, venga, ya lo has jodido! Es que luego te... ¡Mierda! Es que luego, no, no, es que luego preguntan si de verdad estás tan enferma Normal que lo pregunten, hostia ¡Perdón! Sí, Kiko Ah, estos son los mismos Pokémon, creo que tenía el tío este No se te ha randomizado Sería raro, sería raro porque todos los demás hay que estar randomizados Si no, es que tenemos muy malas Hasta el nombre está randomizado, o sea que Tienes mala suerte ¿Quieres dejar de quitar todas? Vale, cariño, tenemos, somos uno, ¿vale? Somos uno Entonces tienes No me gusta Vamos a ver Limpio Vamos a cambiar a limpio Pokémon, Pokémon Pokémon, Pokémon Mochila, mochila Mochila, mochila Mochila, mochila Oni Sí, no, 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 no está, no está Es igual ¿Solífero? No Cago en la leche Quiero ir a Pokémon Con el chelo Hidrobomba Hidrocañón Pico de taladro Vamos a ir a pico de taladro A ver si Pues no A ver que irá por Psíquico Pero es que me da palo Tener que gastar tanto Psíquico Tanto Tengo sueño Bueno Ahora este sí que Sí que debería poder Es que tenemos que subir De nivel a Tangela nomás Sí Tiene los mismos Pokémon Pero no me Baja el ataque Hijo de puta Ahora Pues cambiamos a Donatelo Y Púas Cabrón Es igual Igual Regresar 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 Agua la leche Que pesados Hachis 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 Ya sé que tienes sueño Pum Mésito mío No me Supersonico de Zuma La cara El resto Tocando lo que quieras Oh nena No No lo hagas Mejor Presa 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 No hay presa No hay presa Vale Otro crítico Venga Cago en la leche Cago en la leche Como Ah no 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 puedo cambiar Que leches Pero si he cambiado Si he puesto el modo En mantener Porque me da la opción De cambiar No sé Bruja No Chep No Chep Bubble Ah vamos a ver Que pasa aquí Que pasa aquí Como la leche Rápida Fijo No No lo cambié Parece ser Si lo habías cambiado Ya recuerda Si no Seta grande Muy grande La quiero yo Muy muy grande Bueno vamos a dejar Pobrecitos Espera Tienes Rápida Rápida Pijo Y hay que darle Vale Perfecto Y ahora vamos a bajar al piso de abajo Que aquí se puede capturar también Bajar al piso de abajo Bajar al piso de abajo No vamos a bajar al piso de arriba Se puede Si tienes las cadenas al revés Estás bajando ¿Vamos a bajar al piso de abajo? ¿Vamos a bajar al piso de abajo? ¡Vamos a bajar al piso de abajo! ¡Vamos a bajar al piso de abajo! ¡Vamos a bajar al piso de abajo! Y ya ¡Pico taladro! ¡Woo! Con mucho sentimiento ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Para ir hacia abajo ¿Dónde? ¿Qué joder? ¡Está arriba del todo! ¡Caba la leche! ¡Bon slip! ¡Qué bueno! Pero te me salen a la boca Ya lo sé, pero ahora volvemos De repente Y recuperamos con la poción A limpio Limpio John, limpio Limpio sabe leer Porque pone leer Te voy a dar un sopapo En toda la base de la cocorota No, gracias Ahí va, ahí va Que voy a cambiar, eh No sé qué me da, pero voy a cambiar Anillo ígneo Tú, tengo sueño Pero eso es porque eres una drogadita Tomo drogas con receta Ya lo sé, por eso digo Ha picado Porque es tipo volador hielo Y hay muchos mejores De esos tipos De hecho A Tangela Lo hemos cogido Porque necesitamos Otro Pokémon Como fuese Que Tangela mola Y porque es más defensivo Que la leche En el apartado de tres Así es Bien Creía que habíamos activado El repelente Tengo sueño ¿Vas a decir eso todo el rato? Cada vez que tengas sueño Tengo sueño Ah, vale Pero sueño Ahora que lo pienso No, sueño de dormir Aumenta el índice de precisión Del Pokémon Pues lo vamos a dar a Creo que Presa Tiene un pequeño porcentaje De Imprecisión ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Ahora qué vas a hacer? Una mariposa ¡Uy! Repelente ha dejado hacer el victor Coge la cosa ¡Carta! ¡Fósil! ¿Eso es guay? Un fósil ¿Eso es un Pokémon? ¡Llueve! Ruta 33 Ruta 33 Ruta 33 Ruta 33 ¡Venga, venga, venga! ¡Cabuto! ¿Eso es que te gusta? A mí me gusta mucho A mí no A mí sí Pero yo tengo nombre para él Es un Kabuto Tranquila Tiene destarazos Es una muy buena Vamos a intentar capturarlo Y lo contamos como tipo roca ¡Mierda! Vamos a curar Vamos a curar Tranquila, tranquila ¿Tranquila? ¿Golpe crítico? ¿En serio? ¡Madre que lo pongo! ¡Tumba roca! Este estarazo Por favor Este tiene que ser nuestro ¡Tumba roca, tumba roca, tumba roca, tumba roca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Normal! ¡Es peor que las prácticas del lunes! ¡Venga, poción! No lo sabéis Pero el lunes en prácticas Me dio un ataque de ansiedad Casi ¿Sí o qué? ¿Qué hiciste? ¡Tenemos varios Pokémon! Lo más gracioso es que teníamos el fósil domo Sí El fósil domo es este ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Es justo este! ¿Por? Eh, yo qué sé No sé por qué es El fósil domo da lugar a Kabuto ¡Que evolucionen en Kabuto! ¡Eduardo! ¡Manos, tijeras! ¡Eduardo! Demasiado ¡Eduardo! Demasiado ¡Eduardo! No No ¡Eduardo! No, menos todavía, señor Seré un Kautos travesti ¡Rodes! ¡Rowling! ¿Rodes? Pues vale ¡No! ¡Rodas! 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 Como la isla Pero con H en medio ¡No! ¡Chifre! ¡Tarde! ¡Copri! ¡Cornio! ¡Vamos! Piel, tos, cayere al tacto Martillazo, tomar roca, esperad Estarazo, morgue I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like it ¡Move it! I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like it, move it I like to move 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 it ¡Ah! Por cierto, por cierto, por cierto Alvinar ¿Quién va a tener en navidades sus chucharías favoritas traídas de Australia? ¡Ay! ¡Qué pesadillas! Pero si están muy ricas Ya, ya Son marshmallows Pero son súper ricos Y por cierto también viene mi familia con los chuches Bueno ¡Ah! Ellos me los traen ¡Sí, qué caos! 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 ¡Qué llueve! Para que pueda usar hidrocañón Si es que me deja Venga, hidrocañón No te dejo ¡Sí, te dejo! ¡Ahí ya! Tenemos que gastar los puntos de curación otra vez Es que es que es horrible esto Madre mía Es el problema de De desconocer muchas ciudades ¡No! ¡Que no quiero! ¡Pejado! ¡Que no quiero un pejado! ¿Otra punta de curación? Vea ¿Son una pareja? Pero tú quieres que no sabes quiénes somos Tienes el nuevo del infante con un tiro que tenés Mira que te meto ¡Oh, pah! Un mico que te revindo ¡Eh, mira! Vale, entonces ahora tenemos que hablar con César ¿Quién es César? ¡Ah! Totoro, 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 has dicho Totoro, yo quiero Totoro, Totoro, Totoro Y ya está, y vamos a ver, es que tendríamos que enseñarle algo fuerte, ¿me pasa veneroso? No puede, no, no puede, ahora mismo el más fuerte de nuestro equipo en potencia es Rodas, porque es el único que tiene puntos de cosas, vamos a darle potencia a Rodas, y lo vamos a poner primero y vamos a ver, vamos a ver, ah bueno, si ya hemos acabado, ¿quieres despedirte? Mira que majo, mira que majo, bueno damas y caballeros, espero que os haya gustado, vamos a la siguiente parte, ¡Adiós!